Piden magistrados evaluar a presidente del tribunal electoral. El presidente acusa intento de golpe de estado. La cosa se pone muy caliente. Cinco de los siete magistrados de la sala superior del tribunal electoral pidieron evaluar la gestión del magistrado presidente, el señorísimo José Luis Vargas, durante una sesión pública, quien se negó a aprobar el punto en el orden del día y calificó el intento como un golpe de estado. Al inicio de la sesión de este miércoles, el magistrado Felipe de la Mata presentó la solicitud para debatir el desempeño de la presidencia, lo que fue respaldado por sus compañeros Janine Otalora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, e Indalfer Infante. Todos al frente, por favor. Tras una ronda de opiniones, el magistrado presidente les dijo que no se aceptaba el punto y cito de esta forma, les quiero pedir de la manera más atenta que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o quieran provocar un golpe de estado. O sea, como que les dio ahí su calentadita, no se me quieran poner muy salsitas porque el que manda aquí es esa idea. Posteriormente, afirmó que si los magistrados bloqueaban el debate de los asuntos, podrían ser acreedores a sanciones. La magistrada Mónica Soto Fregoso se negó a aprobar el punto y dijo que sería necesario debatirlo en una sesión súper, ultra, mega, archirrequete contra privada. Tras varias rondas de participaciones, el magistrado presidente decidió suspender la sesión pública para revisar si hay condiciones para seguir con los trabajos. Ya tienen rato estos estires y aflojes en el trife. No les extrañe que en estos órganos, en los días venideros, haya cambios importantes. No solo en los funcionarios, sino que en la legislación ya veremos qué sucede. Déjame aquí tus comentarios y no olvides compartir. Recuerda que tus comentarios son muy importantes y le dan vida a la página. Y también, pues obviamente nos gusta saber tú qué opinas. Yo soy el Pirata Navajazo y esto es TDC México, Televisión Digital Creativa México. Por favor, comparte y suscríbete. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Yo espero que próximamente saquemos mi cuenta de OnlyFans. Estén muy pendientes de eso. Uno no sabe. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Eleven Anclas y ojalá esta gente del tribunal pues se ponga en línea, se ponga en línea, por favor. Vamos, Eleven Anclas. ¡Vamos! ¡Vamos! Mmm. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.